¡Hola, Youtube! ¡Holi! Estamos aquí con Ivanchuki Tenía que decir, el muy bueno es el que... ¡No puede evitarlo! ¡Ah! Vale, no puede evitarlo, chicos Vale, eh... Y ponte en medio encima Exacto Vale, estamos con Ivanchuki y ahora sí Vamos a... Es que sin intervenciones, me encanta, de verdad Para hacerle así ¡Ah! y estrangularle Vale, nos tiene que contar Ivanchuki que hay que modificar Vamos a usar esta Tenemos que hacer la revancha del Cordura Cero Tenemos que jugar una Willow Con 0% de Cordura desde el inicio Lo tenemos Con cartitas del Tarot Y en 20 minutos A ver si la revancha ha sido como la otra vez, eh Vale, pues ya tenemos configuración de pesadilla Cero de Cordura y cartas de Tarot Así que... Me encanta Vamos a Entanglewood Vamos para adentro Entanglewood Vamos Cuando quieras Estoy Vale, perfecto Venga, vamos Esta tiene que ser la buena Esta es la revancha, eh Aquí no podemos morir No podemos morir, eh No podemos morir Porque llevamos una PPA de interesante Con 6 horas diarias de directo en partidas Y solo morimos cuando estamos haciendo la prueba para Youtube No puede ser Así que... Yo ya estoy aquí... La gente de Youtube no nos va a creer, eh No, no nos lo van a creer Pero os lo juramos No morimos nunca Tenemos a Donald Donald Barton Donald Barton Si Punificarlo Repelerlo Y ser testigo de Jehová A ver, el testigo de Jehová pues va a depender Va a depender Va a depender Y después podemos subir Yo creo que vamos a subirnos la cordura con las cartas, eh ¿Tú crees que sí? Fua, ya empezamos pepeando No, no, no Estamos en la tanga ¿Quién habla de pepeadas? Es Tanglewood, boludo Es en la Willow Pues si me has dicho Tanglewood Y me quedo calva ¿Tú me has dicho Tanglewood? Boludo Boludo, está grabado Te digo Tanglewood Sí, en la Tanglewood No puede ser O sea, dice Tanglewood ¿Y esto vas en la Tanglewood? ¿Dónde vamos a estar si no? No me quedo calva Dice la Willow He dicho Tanglewood Y me han dicho Sí, Tanglewood Nada, yo no he dicho eso Está grabado Lo rep Era otra pesadilla Vale Nada Seguimos No corto, eh Pues va dentro la pepeada, eh Y además se va a oír el Tanglewood Sí, Tanglewood Estamos en la Willow Es en la Willow En la Willow En la Willow En la Wollywood Sí, en Bollywood Dollywood Sí Vamos Ahora sí Vamos 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 No, es la única que se puede La última, eh Vale Julie Clark Mejor que Bartón Vale No, crucifijo Crucifijo nada Repele y sal Vale Repele y sal Me voy a llevar el crucifijo en la mano, eh Esto es muy posible que lo haga ahora, eh Esta parte tienes que cortarla ¿Por qué? Porque no abrí el cronómetro Tengo que abrirme el crono Yo nunca abro el crono Eh, yo sí Pues yo lo tengo abierto ahora Un momentito, eh No voy a cortarlo Te vamos a ver con cara de papa Sí, esto lo tienes que cortar No, no Te vamos a ver Ahora mismo Con cara de papa Mientras abres un cronómetro Visto, ya está Vamos Yo llevo incienso Y crucifijo por si acaso Cuele y se lo come Bien, no, está bien Vamos Tremenda mini willow, eh Vamos Esta es la buena Que ahora no tiene que morir nadie Venga, tenemos 20 minutos para hacer esto En 3, 2, 1 Le damos Vamos Obviamente hay cartas Bueno, claro Yo buscando la caja Cuidado, eh Este señor puede estar en cualquier lado, eh Puede estar Plomos abajo Lo oigo No sé dónde estás, eh Yo estoy en garaje ¿Está abajo? Yo estoy acá en el salón ¿Es un revenant? Sí Sí, sí es un revenant Vale No veo nada, eh Yo tampoco No, no es un revenant No, eras tú el que estaba andando, boludo Tú estabas andando Yo no estaba andando, eh Yo estaba oyendo a alguien andar Y digo, va muy lento Digo, será Iván Pero no Vale, ha parado Vale Parecía muy Yo juraría que era un revenant Porque me ha parecido oírlo muy lento Pero podría ser tú Pero tú te estabas moviendo Cuando yo te he dicho algo Me está tocando puertas por ahí Puede ser No niego ni demiento Que me has movido Yo no Yo estaba quieta, eh Por eso lo digo Vale, vale No, no Al principio se escucharon unos movimientos raros, eh Ya tenemos plometes Vale Estoy haciendo una breve inspección de hueso por acá abajo Aunque no tenga cámara Ok, yo voy a ir a por el otro crucifijo Ya que está Stopper Matag Vale, sí Está por ahí arriba Tenemos que escondir acá abajo En la primera habitación En la cosa azul Te voy a dejar la puerta abierta Ah, vale Perfecto Él ha tocado máster, me parece, eh Entre máster y puerta de sótano Sí Sí, sí, por ahí es Ha tirado bien, eh Hay un libro tirado hasta abajo Vale, ok Como no hemos visto la caza Sí, ahora que hay luz Está atacando Sí, me está atacando Sí, me está cazando Vale, yo lo puedo ver desde fuera Yo estoy Desde fuera ¡Ole! Vale Lo puedo ver, eh Si llega a pasar por ahí lo veo Lo que pasa es que no oigo nada Pero lo veo Lo estoy viendo He visto un brazo, es Lucy No vi nada, eh Es Lucy, he visto un brazo Lucy, yo la veo O sea, no la veo La escucho súper normalita Vale, ok Va a velocidad normal No parece ser un reve No parece ser un polter Y no creo que sea un demonio Porque ha salido de ahí Y yo literalmente He puesto el crucifijo ahí O sea que El demonio se lo hubiese comido Yo creo ¿Eh? ¿Qué? ¡Uy! ¡Se ha levantado! Me cagué ¿Qué ha pasado? Se ha levantado Le ha sacado un fotomechero Le saqué un fotomechero Escucha Para mí está dentro Que estaba yo diciendo Que Me acaba de tirar esto Otra mani más acá Se ha enfocado Ay, había un cruce ahí, boludo Voy a buscar una cámara de fotos Urgente Vale Sí, sí Claro, claro Dos manis Seguidas a mí, eh Ojo que sea una banshee No lo sé Dos manis Pero instantáneas Lo que pasa es que tú estás fuera Yo estoy a ver si hace cruce Si ahora estoy fuera Vale, perfecto Se comió cruce Perfecto, voy, voy Perfecto ¿Tienes cámara? No, así que me llevo el cruce Sácamelo Sí, sácamelo Ahí está atacando Ya Me cerró la puerta Porque le he quitado el cruce Te lo voy a tirar fuera, ¿vale? Toma Le sacas tu la foto ¡Uepa! Crucifijo a través de puerta Ahí está, muy bien Te lo vuelvo a tirar dentro Vale El pasamano es ilegal A ver La escucho normal, eh Sí, ¿no? Diría que sí Estoy mirando desde la ventana ¡Ole! Es un Oni Es que ¿Qué puede ser un Oni, eh? Yo es que no la había visto antes No la he visto muy bien No la he visto muy bien Porque ha parado la caza Pero Ay, me cagué Pensé Digo Te juro que pensé Que eso de ahí arriba Se había abierto Y se había caído Nunca había visto esta puerta Yo tampoco Y acabo de ver Acá de este mapa Nunca la había visto Acabo de ver justo algo extraño Sí, sí Le voy a poner el cruce Si acaso Bajo cero Bajo cero Vale, bajo cero Sí, sí Te veo, te veo Bajo cero, sí Sí Bajo cero ¡Uy! Manolo Le veo que ha caído Manolito Escúchame No, no 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 Uy, detrás Detrás Bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado, cuidado Cuidado Vale Ay, qué bueno Está picante Está picante Es que no sé si es Bueno, Reve no es Y Hantu tampoco La foto perfecta ¡Uh! Bien, bien, bien Correr A ver si la podemos ver Creo que Me ha parecido Que la estaba viendo Bastante rato Pero necesito Que pase bien Para aquí Sí, es un Oni Creo que sí, eh Sí, decís Oh, a ver Ven aquí, mija Te diría que sí, eh Te vas a ir A ver Alán, se echó a la puerta Es un re Oni, boludo Es un Oni Es un Oni Es un Oni Es un Oni Ah, que sí, eh Que viene por mí No, te he visto la casa No, pero si estaba No, pero si estaba Repelida El inciso Venía así Tú, tú Estaba reñando Como una pelotuda Igual le pasas el inciso Va, va a doblar No, sí, yo derecho Otra mani Motomani, motomani Vale, tenemos Tenemos un Oni Petoluz Vale, vamos a llevar la sal Que es la única misión Que queda Sí Tienes cámara de fotos allí No, no Tengo cámara de fotos, sí Lo que no tengo es incienso Yo acabo de coger Un incienso Y una de sal Porque es misión Perfecto Si tengo incienso Tengo cámara Y tengo mechero Vale Así que lo tenemos Es de esto Es un Oni, eh Ha roto luz Sí, sí, es un Oni Es un Oni Y ha tocado por aquí Le voy a tirar uno por aquí, eh Tírale uno Seguirá estando Dentro de la habitación Ha tirado ¿Qué acaba de tirar? Ha sonado a cuadrete Por dura cero Pero prácticamente Convirtió en un Cinevi Sí Una Evi Sí No sé dónde está Pero Mira, mira Mira, pisadita Ha pisado Vale, ha pisado Voy a sacar una foto Sí Yo no tengo cámara, eh ¿No tenés? No Debería Bueno Mira a Lucy Espera, espera Cruci, Cruci No la quites ¿Serás vos el target? No sé Porque es un Oni, boludo Es saco miniatura yo también Ah, era yo Es calvo Venga, Lucy, cómetelo Ya que estamos Pillamos miniatura No hay que desaprovechar Estas oportunidades YouTube Que luego Cuesta Tírale una manía Otra pisadita Pisadita Tzuki Voy, voy, voy No tengo más cámara, eh Vale, pues hay que ir a por otra Porque tú Es la única que tenías, ¿no? Tenemos cinco fotos hechas Sí, pero en el camión En el camión Había Una sola Yo no me he traído, eh Yo he traído Cruci Ah, vale Entonces capaz que esté tirada en el suelo ¡Oh! Si no tiene que haber agarrado Una, te he dejado tirada en el suelo Puede ser Te está atravesando ¿Te está atravesando? Hola Sí Te está atravesando Sí, me está atravesando Se bugueó la puerta Me he metido en el escritorio de Ikea, eh Uf Se bugueó la puerta No la he podido cerrar, ¿vale? Peligroso Sí, si entra por el fondo Salgo corriendo Sobrevive Sobrevive Tienes insinio igual, sí, ¿no? No, lo he usado Claro, he tenido que traspasarla Vale, nos quedan Cinco fotitos Vale, listo Cinco fotitos nos quedan Justito Vale La radio no cuenta como foto Así que la ignoramos No, no cuenta, no La voy a apagar ¡Venga, calma! ¡Joder! ¡Joder! Se lo voy a poner hacia atrás No, ahí he puesto ese, sí 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 Que este lo habíamos sacado antes con la money So ass Voy a tirar un poco más pa' aquí incluso, eh Ahí Show yourself Vale, esta está a cero Y no tengo incienso, eh Tengo, tengo Bueno Tienes la puerta esta La puerta esta Tengo sombra Termino justo ahí Tienes la puerta esta Y otra vez Vale, le voy a sacar Le voy a sacar Vale Saco dos, eh Sí Sí, sí Ha tocado y se ha cerrado con la esta Perfecto Perfecto Show yourself Vale Vamos, comete el cruz Calma Sería la clave Porque nos quedarían justo tres fotitos de cruzi Que se coma el... Y tenemos tiempo, eh Vamos 8.32 No estamos re bien, eh Estamos muy, muy bien de tiempo Bueno Que viene Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, sí Corre, corre Que no te des incienso No se ha visto, eh Sí, sí Vamos a lupear No, no, lupea por aquí Lupea por aquí Lupea por aquí Lupea por aquí Pego la vuelta Pego la vuelta Vale, vale Debe decir No uses incienso Intenta lupear por aquí Y nos vamos Y fuera ¿Cómo tenía que hacer? Lupear por aquí así ¿Cómo, cómo? Así Vale Olvida mi nombre En mi cara En mi casa Y pega la vuelta Y pega la vuelta Sí Vale, listo Vale, vamos ¿De dónde salió? Ah, salió de la mani ¿De dónde salió? No lo sé, la verdad Porque el crucifijo Estaba literalmente en su pie Bueno, la Me estornó la cara El no veo, eh No sé dónde estoy La doña de las manis Me estornó la carita Le voy a sacar una foto A esta puerta Se acaba de cerrar 100% O ya estaba cerrada Vale No, no, se acababa de cerrar Con la mani Con la mani Vale No sé dónde se manifestó No lo sé Eh, pisoca, pisoca Vale, voy, voy, voy Traete el cruzi Cualquier cosa está A ese punto de sal También Incluso creo que No, no le sacaría Esperaría un momento Sí Capaz se movió el pasillo Show yourself No lo sé ¿Dónde estás? Todavía no hay bajío Guarda, guarda, guarda Quieta Ven, ven, ven ¿Viene de abajo o no? No Yo lo he oído de arriba Pero Se está metido como muy por la pared Y no se la ve pasar Le he visto justo salir como de sótano Pero no estaba en el sótano Yo creo que ha ido andando arrastrándose Puede ser Me parece que había salido como de la habitación Puede ser Vale Lucy, por favor Bueno, dos fotitos nos quedan Tampoco es mucho Nos quedan dos Si tenemos una pisada ahí Ni te muevas Tiene la mano Tiene el pie rengo y la mano también, eh Estaba en plan Como que le costaba, eh Maldita Lucy Le voy a tirar este un poco más atrás Me voy a quedar con este la mano Vale Recuerda que no tengo incienso, eh Luz Si estás un poco Luz de por aquí ¿Cómo que hay luz? Que ha apagado una luz Esta Yo la había subido Guarda Ven, ven, ven Entra, eh Va a entrar Sí Le voy a hacer incienso Porque no hay luz Para limpiar, eh Vale Al sótano Primera habitación Vale Azul Ahí viene Primera habitación No me suelo fiar mucho de esto Yo Yo tampoco Pero me fío más de este Que el mueble De Ikea Oh, yo no, yo no Sí, sí, sí Acá con la luz apaga Con la puerta cerrada Estamos bastante seguros Te mató aquí el otro día Literalmente es el spot En el que moriste Terminé el video diciendo Este se conoce Está abierto Sí, sí, sí Vale A ver Amiga, no puede ser que cueste tanto Dos crucifijos, eh Mija Sí, calma Le está recostando, eh Vale, escúchame Le voy a hacer una foto a esta pizza Vale Nos queda una foto Y es un crucifijo No hay más inciensos, eh Vale, pues no me la jugaría Bueno Mírala, mírala A ver Me la juego A que se lo va a comer Enciende las luces La luz del salón Que la tengo por aquí No veo lo que está tirando Vale ¿Qué ha tirado aquí? No sé si tiró esa taza o qué Sí, algo ha tirado en casa Cuidado Hay que lupear Voy a prender luz de Garaje Prende garaje que voy a ir a garaje Es buena lupear en garaje Dale, luz y calva No, no cierres, no cierres Que hay que salir No, cierra por si es paunea Directo ahí Ah, bueno Podemos llegar a zafar el ataque Venga, Lucy Con esa linterna encendida No sé yo Manny, Manny ¿Dónde? Manny, acá abajo Ahí abajo Dale, mijita Cómete el crucifijo Venga, Lucy Por favor Ya creo que se nos va a complicar Lucy Me iría sin cruci Y sacaría una puerta, eh Sí ¿Por cinco dólares? Beh Beh Mucha arriesgada, eh Sí Venga, Lucy Otra manis ahí Joder, ya la veo Es la manis, eh Dale, amiga Manifestaciones Cómete el crucifijo ¿Ven que le pasamos incienso? Pero ya pasó Creo que un tiempo Sí, no, no Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Ten en cuenta que son un minuto treinta Y lo has hecho en caza Probablemente que quedarían unos cuarenta segundos Sesenta Menos Cuarenta Mierda La linterna Vale Salió en el baño Nada que ver Sí, salió en el baño Se había ido ya para allí Hay que mover el otro cruce a esa parte del pasillo Sí Uno en la mano por las manis Y el otro ahí Vale, sí, yo tengo un hueco libre Yo tengo también Lo tengo aquí Sí, pero vos tenés uno ya ¿No tenés? ¿Eh? Que lo dejo ahí Cojo el otro, digo Ah, vale No, puedo agarrar uno yo también Y andar moviéndome como un calvo Pero te vas a quedar ahí En el pasillo No, puedo ir moviéndome un poquito Yo tal vez después puedo correr al garage Ah, bueno, como quieras Pues coge el otro Me voy a tirar el mechero No me sirve de nada ahora mismo Venga, calva Eso vas Es que si no saco otra cosa, ¿eh? Puerta Acaba de tocarme una puerta casi La puerta del sótano Dale, cómetelo, calva Sé que estás ahí Acabas de tocar la puerta Cómetelo, mi mano Money Money, 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 money Money, manitas Dale, mija Se lo acabo de tirar en el pie, ¿eh? Sí, sí Bueno, en la cara Dale, Lucy Soy yo en selva Dale, amiga Que te queda nada Catorce minutos, vamos, ¿eh? Puerta ¿Qué? La cerró, pero con furia La mía estaba cerrada Y no he entendido nada de lo que ha pasado Porque la mía estaba cerrada Se da la puerta con ultra furia Como si fuese esto en Shurei Ahí está Ahí se lo comió Voy, 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 voy Toma el otro, amiga Vámonos 2x1, Carrefour ¡Corre! Ahora Shurei Cerró la puerta con mucha furia Cerró la puerta con mucha furia Pero no sé si estaba abierta o cerrada La mía estaba cerrada, ¿eh? Yo no la he visto moverse No, no, tiene que ser un Oni Además en casería se parece un Oni Vale 15-21 Nos sobraron 5 minutos prácticamente 4 minutos y medio Sí, y tenemos crucifijo Interacción Fantasmita Pisada Pisada Interacción, interacción, interacción Pisada y crucifijo Que se nos ha complicado el último crucifijo Todo enorme Vale Y tenemos un Oni Y tenemos un Oni Si es un Oni Bastante bien esta partida Bastante bien de tiempo Con dos crucifijos Humildes No vamos rascando puntos Humilde Humilde pero concreto Mejor sobrevivir que sacar una foto de más a un crucifijo Y ahí estaba el Oni Ahora sí, YouTube Esta ha sido la revancha La terrible venganza No usamos las cartitas Pero tampoco es obligatorio No es obligatorio Se puede usar si queréis subir cordura Y te la quieres jugar Pero no es obligatorio Así que nada, YouTube Espero que os haya gustado Si tienes algún comentario, alguna duda Lo podéis dejar por aquí abajo Y recordad que estamos todas las noches en Twitch A las 9 de la noche España Un besote muy fuerte Y nos vemos en otro vídeo Adiós